Música Los campesinos de San Miguelito, Río San Juan, protestaron por tercera vez contra la amenaza gubernamental de expropiar sus tierras. ¡Que se vayan los invasores! Es la tercera marcha en este municipio y la doceaba a nivel nacional. No, no, no quiero el canal. Convocó a ciudadanos de doce comarcas localizadas en la zona de impacto de la ruta del canal, anunciada por el gobierno y la empresa china HKND. No queremos, ¿verdad?, que este chino esté tratando una vez más de invadir nuestras tierras, ¿verdad? Le pedimos a este gobierno de Nicaragua que le prueba, ¿verdad?, a este chino estar entrando abusivamente a nuestro territorio. Tenemos que pelear por los derechos que los tenemos cada uno de nosotros. La tierra es nuestra vida, es nuestro trabajo, es el fruto de mí y para ellos también, porque ahí vivimos y ahí vamos a sobrevivir. La gente llegó en camiones, camionetas, en caballo o a pie. Recorrieron unos tres kilómetros sobre la carretera a San Carlos, cuestionando a cada paso el secretismo oficial sobre el futuro de sus tierras. El pueblo es mentiroso, talavera, vendepatria, sinvergüenza, que diga la verdad, aquí estamos los nicaragüenses, siempre juntos, unidos y vamos a defender nuestro país, sea como sea, pase lo que pase. ¡Viva Nicaragua libre! Hasta ahora, el gobierno y la comisión canalera mantienen en secreto la lista de fincas a expropiar. Solo adelantaron a través de los medios oficialistas que 7 mil familias serán desplazadas. ¡El pueblo unido jamás será vendido! Talavera dijo que había venido casa a casa y aquí ni conocemos a ese cabrón, lo deseamos conocer para verlo por lo menos, que diga quién es, porque solo por la radio es que lo oímos, es lo que se oye nada más, pero canal no queremos nosotros. Vamos a protestar, que si no salimos a protestar, los chinos y Daniel en la calle nos van a dejar, no lo vamos a permitir, nosotros somos gente de mil pobres trabajadoras, pero no somos ignorantes. En la mayoría de movilizaciones participan militantes del Frente Sandinista. Pero de aquí en adelante, yo le digo al compañero Daniel, que siento mucho, pero no puedo seguirlo, porque siento que nos ha traicionado, ha violado los acuerdos, los villanes de Sandino, y nos está atropellando con esa ley 40, esa famosa ley, nos está haciendo papillas, como decimos nosotros los campesinos popularmente. Don Daniel estaba acostumbrado a que le hacían marcha y salían con una espuma y se bajaban, pues él dijo, yo vengo de la patria, estos van a hacer marcha y se van a bajar y se van a desaparecer y se acabó, pero mentira, ya vamos solo aquí, este lugar, solo aquí, tres marchas y por muchas que nos faltan todavía, iban a hacer marcha cada día más fuerte, porque cada día es más Nicaragua subiendo más esta causa. Así que le digo al señor presidente que se eche para atrás con este proyecto, porque cuando el pueblo se levanta, nadie lo detiene. Una delegación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos se unió a la protesta. Porque estamos conscientes que la ley 840 es una de las leyes más lesivas a los derechos humanos de los y las ciudadanos nicaragüenses. Violenta el derecho a la propiedad privada, violenta el derecho a un medio ambiente sano, a nuestra agua, a nuestros recursos naturales, a la familia y a nuestras formas naturales de vida. Con pintas contra el canal, el rechazo queda escrito en piedra. Y estamos organizados para defender lo que nos ha costado, para defender nuestras tierras, para defender y dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, ese pedacito de tierra donde van a cultivar, donde van a sembrar. Pienso llegar y si es posible llegar a una guerra, pues voy a hablarles verga también, pero no queremos chinos en Nicaragua. Es necesario muchachos, que estemos organizados, porque organizados no los van a vencer. Aquí dice Daniel Ortega que va a ir a un canal, eso es mentira, no lo vamos a dejar hacer, porque vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender nuestra tierra, vamos a defender nuestra finca y vamos a defender el patrimonio de nuestros hijos. Nicaragua se levanta contra otra intervención, no dejemos que los chinos hagan mierda a la nación. Las próximas marchas contra la concesión canalera y la expropiación de tierra están convocadas, la primera para el 14 de noviembre en la cabecera municipal de Nueva Guinea y una segunda concentración nacional en Managua para el 10 de diciembre. No, 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 no.